Me parece que hicimos un buen partido. Volvimos a repetir cosas del último partido con Sarmiento. Sabíamos que íbamos enfrentado a un equipo difícil, que está pasando una situación que quizás no es la que el club quiera, y que iba a haber poco espacio, iba a ser difícil poder tener un control, pero creo que lo entendimos bien, que pudimos encontrar los espacios que a veces Tigre entendíamos que nos podía dejar a partir del sistema, y creo que el equipo pudo controlar, no sufrió mucho en la fase defensiva, en las situaciones. Me parece que fue un buen partido en líneas generales, y nos vemos contentos, lógicamente, por poder lograr los tres puntos. Lo necesitábamos, porque creo que al rendimiento hay que acompañarlo con el resultado, y creo que el equipo, el segundo tiempo con Platense, el otro día con Sarmiento, mereció ganar, y nos tocó perder puntos, entonces, era una buena muestra de carácter que podíamos tener hoy, en la cancha de Tigre, sabiendo lo que significa venir a este estadio, y una buena muestra de carácter para poder comenzar a superar a tres. Buenas noches, Luis. Sí, sí, obviamente es mucho más visible, sobre todo cuando los equipos defienden, uno logra detectar, o decir, bueno, este equipo está jugando de tal manera, o defiende de tal manera. Lo que pasa es que nosotros damos que después, que a la hora de tener el control, puedan aparecer, más allá de ese número telefónico que a veces es el sistema, y que a veces a los periodistas, y a nosotros también, que a los jugadores, nos sirve como para ordenarnos, ¿no? Para tener un marco que te pueda contener, y a partir de ahí empezar a transitar para una fase o para la otra. Es un sistema que no hemos utilizado, sobre todo en el último tiempo de Platense. No, no nos atamos, no vemos de acuerdo en las características, a veces hemos cambiado también algún dibujo por el muy buen momento de algún muchacho, entonces nos hace repensarlo. Sí que a partir de ese dibujo intentamos tratar de ser protagonistas, de poder tener el control, de ser un equipo equilibrado, de que ese control se traduzca en situaciones de riesgo. Tratar de poder transitar por todos los momentos de un partido lo más estable posible. Y bueno, creo que el otro día lo logramos, en cuanto al rendimiento, hoy también. Y con respecto a Darío, contento, contento por él. Contento por él, porque un futbolista de su talla, de su jerarquía, se puso servicio al equipo, se puso al servicio nuestro. La gente que está ahí en el día a día con nosotros, nos comenta que lo ven contento, que lo ven bien. Entonces eso para nosotros es muy importante. Son parámetros que uno es importante tener como cuerpo técnico para saber si el rumbo que estamos tomando es el que todos queremos. Obviamente, porque siempre hay 11 que están felices y el resto no. Pero que eso no impida ni rompa la armonía del día a día, que para nosotros es tan importante. Así que la verdad que estoy contento por él, que estamos contentos por él. Hizo un muy buen partido. Creo que tiene, en nuestra manera y en nuestra forma, hasta tiene un margen todavía de dar mucho más. A sus 33, si no importa. Creo que tiene mucho margen de poder seguir dándonos cosas. Y sobre todo lo que nos genera buena expectativa es que es un futbolista que cuando le hablas, te mira los ojos, te escucha. Y que quiere seguir aprendiendo. Así que eso para nosotros también está buenísimo. Y de eso le trata, de construirlo entre todos. Y el que entra puede ayudar al liga presente y ayude a que el equipo vale, que el equipo tenga una forma de jugar y en eso estamos entre todos.